¡Suscríbete al canal! Hoy tengo a unos chicos que nos acompañan el día de hoy y estoy hablando exactamente del Colegio América, que nos acompañan en uno de estos programas que ya habíamos dejado un momento, pero ya retomamos para este ciclo escolar. Estoy hablando del programa de Esto es Particular, donde nosotros realizamos una serie de debates con temas de gran interés para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante para nosotros y algo que nos está llevando de acuerdo a la ciencia y la tecnología y estamos hablando acerca de los robots. Pero antes de iniciar este debate acerca de los robots, vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar de mi lado izquierdo. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Shani Silvano Pesco. Por aquí tenemos a... Luis Lin Cortegas. A Fernanda Poza. Por aquí. A Joshua Torres Sánchez. A Danaya Arciniega. Eduardo Oliva Garduño. Y bueno, ya presentados los chicos, mi nombre es Germán Olivares. Y como les había comentado, hoy vamos a hablar acerca de los robots. Y bueno, es la pregunta obligatoria para ustedes, chicos, antes de iniciar este debate. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es un robot? Yo. A ver, dime. Un robot es una máquina controlada por medio de un moderador que se creó principalmente para moverse, para manipular objetos y sobre todo para reemplazar al humano en algunas acciones que o son muy peligrosas o le da flojera o incluso con una mayor precisión. Ok, es un robot. Entonces me quieres decir que el robot sirve para sustituir cosas que los humanos no podemos hacer. Prácticamente. Ajá. Y bueno, ¿qué tipos de robots existen? Bueno, están los híbridos, perdón, que son los que tienen ruedas. Y están los androides, que son prácticamente en forma humana, son como un humano, solo que obviamente es un robot. Ajá. ¿Y para qué nos utilizamos nosotros estos robots? Bueno, los robots tienen distintos usos. Uno de los principales sería la medicina porque los robots ayudan no solo en las prótesis que ahora ya existen, piernas, brazos, incluso empiezan a hacer ojos, sino que también ellos funcionan como si fueran ellos los que fueran a hacer las cirugías. Y como ellos son más precisos por la programación que tienen, pues con eso ya logran salvar más vidas que a veces como lo haría un humano. Ok. Bueno, ya entrando ya en materia a lo que es el tema de los robots. Los robots sirven para realizar, hacer ciertas cosas de los que los humanos no podemos hacer. Ajá. O a lo mejor lo realizan con mayor precisión o lo realizan de forma más ágil. Ajá. Una producción en serie, si lo podemos decir. Hay gente que está a favor o hay gente que está en contra de los robots. Los robots son buenos o no son malos. Sí. Sí que. Bueno, yo digo que son buenos porque gracias a la robótica, los seres humanos podemos enfocarnos más a nuestra calidad de vida, sustituyéndose a sí mismos para trabajos laboriosos, repetitivos o incluso agotadores. ¿Tú piensas que esto no lo puede realizar el ser humano? Sí, pero el robot lo puede hacer más fácilmente, ya que el humano pues se agota y un robot no. Y por aquí, ¿qué dicen? ¿Son buenos o son malos los robots hacerlos para facilitarnos más la vida a nosotros? Bueno, pues sí, por una parte les facilita la vida, pero por otra, en algunos ejemplos los puede dejar a algunas personas sin trabajo por tan solo un robot. O no sé, tal vez hace perezosos a las personas, porque los robots pueden seguir haciendo las cosas que sí hay peligro, pero también a los humanos, ellos les pueden ir diciendo a los robots, no, pues ayúdame ahora con esto, con esto y finalmente los robots en algún momento hacen perezosos a los humanos. A ver, dame un ejemplo, ¿por qué él dice que los robots hacen perezosos a los humanos? Estás hablando de que a lo mejor nosotros queremos realizar una actividad, digamos cambiar una llanta de un carro, que es una de las cosas más comunes y que a muchos yo creo que nos da flojera realizarlo, ¿no? Entonces vamos, ya lo hace una máquina y te la cambia, ¿no te facilita la vida y te ayuda a ser más productivo? Sí, pero en algún momento dado, qué tal si, no sé, la llanta la pone mal y pues tú ya lo tienes que volver a poner, entonces también los robots tienen errores y llegan a fallar en algunas circunstancias. Llegan a fallar en algunas circunstancias y para facilitarnos más la vida, supongamos que tenemos la televisión, imagínense, nosotros antes nos parábamos y le cambiábamos de canal, hoy utilizamos el control, ¿nos facilita la vida? ¿nos hace más perezosos? Pues yo creo que nos facilita la vida porque, bueno, dicen que posiblemente se puede descomponer o ocasionar un problema, sin embargo, creo que los humanos estamos avanzando demasiado en tecnología como para poder lograr un robot que no pueda hacer las cosas mal o que vaya a cierta manera a destruir algo que, pues como en este lado lo mencionan. ¿Son peligrosos los robots? Pues en mi opinión yo pienso que sí pueden ser peligrosos porque en algún momento pueden llegar a tener algún fallo y, bueno, quizá puedan llegar hasta explotar. Explotar. Y, bueno, hay muchas películas, hay muchos documentales donde quieren satanizar a los robots, se quieren apoderar del mundo en un momento. ¿Creen ustedes que pueda suceder esto? Bueno, más bien eso de que el robot se revele ante el humano es más como una teoría de que el humano piense como sí mismo. Pero normalmente solo se cree que, pues, no creo que se logre, pero quizá en algún momento que el robot tenga su propia mente, puede que pase o no que se revele ante el humano y deje de producir lo que, digamos, que el robot haría en algún futuro. La tecnología, chicos, ha revolucionado mucho y en este caso también la ciencia robótica, la medicina robótica ha mejorado. Entonces, una persona se puede mover o puede seguir viviendo gracias a la robótica, ¿están de acuerdo o no? Que esto es bueno o es malo para la gente. Adelante, Sani. Bueno, yo opino que es bueno para la gente porque las personas tienen muchas necesidades, entre ellas las necesidades físicas. Entonces, los robots ayudan a facilitar esas necesidades que las personas tienen. Además, no creo que algún día los robots vayan a hacerse malos, porque se supone que nosotros somos los que los estamos programando para hacer ciertas actividades. Entonces, en algún momento los podemos desprogramar para que dejen de hacerlo. Estamos hablando que siempre debe de haber una persona que esté detrás de estas máquinas. Es la que programa, es la que a lo mejor lo realiza a su conveniencia. Ajá, es lo que nos está diciendo Shani. Shani lo que nos está diciendo. Pero bueno, independientemente de eso, muchas de las cosas que se realizan hoy en día es gracias a los robots. Ajá, como por ejemplo, bueno, las plantas donde realizan los vehículos, las maquiladoras, todo es por gracias a los robots, los brazos robóticos. No tanto un robot como nosotros a lo mejor lo queremos conocer, como nos manejan las películas o las caricaturas, donde tengamos un sirviente que nos está ayudando. Pero sí, la robótica nos empieza a ayudar a facilitar las cosas y a llegar a puntos donde nosotros no podemos llegar. Como por ejemplo, en una operación puede ser una precisión exacta, a lo mejor para evitar algún mal. Entonces, los robots, el manejo de los robots en todas las áreas, ustedes me dicen que es buena, que es aceptable y ustedes me dicen que no es aceptable. Yo les quiero preguntar chicos, ¿ustedes hoy en día manejan algo similar a los robots? Bueno, sí, utilizamos, es como un celular, facilita poder comunicarte con familiares, por ejemplo, un teléfono, también te facilita la comunicación con tus familiares, amigos, es muchísimo más rápido que, no sé, que se utilizaba los correos. Entonces, yo creo que sí es mejor y entonces es lo que utilizamos, porque en realidad en esta generación, ¿qué está pasando? Que utilizamos tanto el teléfono que ya sabemos exactamente lo que puede ocurrir o lo que va a pasar y pues sí, lo utilizamos, es el teléfono y es el robot más cercano que tenemos. Ustedes no utilizan, bueno, en casa no utilizan la licuadora, ustedes utilizan la podadora a lo mejor, ¿qué otros aparatos pueden utilizar? Bueno, no son precisamente un robot, pero son cosas mecánicas donde nosotros podemos sustituir un trabajo manual. Bueno, podría ser también, no sé, algunos juguetes a control remoto. ¿Los juguetes a control remoto? Este, que tú los manejas desde tu control y ya hay controles que en el que puedes tú, desde tu celular, programarlo y ya manejar el objeto. Ajá, entonces chicos, ¿los robots ayudan o perjudican? Pues yo pienso que, o sea, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, tanto pueden ayudar como pueden perjudicar. Como estaba diciendo mi compañera Shani, que en algunos casos de las operaciones sí hacen los cortes perfectos y todo eso, pero también como decía Eduardo, llega el momento en que ellos de tanto trabajo a lo mejor pueden llegar a explotar o se sobrecalientan, entonces pueden causar un daño más trágico. ¿Es cierto lo que dice Nala? Bueno, sí, de cierta manera puede ser cierto, pero vuelvo a mi punto que dije hace rato, que el ser humano está avanzando en cuanto a avances tecnológicos, entonces si un ser humano avanza, yo creo que también lo que crea igual va a avanzar o va a modernizarse y va a buscar la manera de que no haya tantos errores como los de ahorita. Joshua, ¿tú qué dices? Pues sí, como dicen mis compañeros, va evolucionando y se va adaptando más incluso al teléfono, pero en caso de, por ejemplo, un fenómeno natural, ¿qué vas a hacer si tu teléfono no tiene señal? ¿Cómo vas a poder comunicarte si no sabes hacerlo sin ayuda de tu celular? Ay, aquí hay algo bien claro que dice Joshua, imagínense que nos estamos volviendo tan esclavos de la tecnología y bueno, como dice ese ejemplo, imagínense cuando nos quedamos sin red, ¿qué le pasa al ser humano? Sí, de hecho también en Japón, bueno no solo en Japón, en China y toda esa parte oriental, puede llegar el momento en que hay casas, no sé, electrónicas, que tan solo con decir abre y se abre la puerta, ¿qué pasa cuando no se llega un tsunami o se va la luz, te quedas uno o te quedas sin comer o te quedas afuera de tu casa, no tienes nada que hacer? ¿Te vuelves dependiente entonces, Luis? Yo opino que, pues, a veces sí, pero no, porque en caso de un desastre natural en un país que tanto es Japón, que tiene mucha tecnología, pero también hay otros países que también tienen robótica y pueden mandar, no sé, un robot allá o ya puede que vayan ellos a ayudar y pues, no sé, darle recursos, ¿no? Bueno, aparte de que, pues sí, tal vez te estás volviendo dependiente, pero la función principal con lo que se crean los robots es para lograr tareas que el ser humano no puede. En un caso de un desastre natural, como dijo Luis, igual y si tú creas un robot que pueda pasar por ese desastre natural, pues estás favoreciendo a la sociedad y estás con un robot, entonces la principal idea no era volverte independiente de un teléfono o de un aparato en Japón o en cualquier otro país, Entonces, yo creo que también hay que ver para qué lo estamos utilizando y concientizarnos para qué o como por qué lo queremos usar. Ok, ¿y ustedes qué piensan acerca de la sustitución de la máquina por el hombre? Muchas veces el trabajo de 10 personas lo puede realizar una sola máquina. Bueno, yo pienso que también puede favorecer el uso de las máquinas, pero sinceramente el hombre puede, digamos, que perder su empleo por una máquina, lo cual hace que la mayoría de las personas que tienen bajos recursos no van a poder llegar a sobrevivir. Y sobre todo yo pienso que si llegásemos a que todas las empresas lleguen a utilizar robots para empaquetar o para, digamos, que hacer cosas que el hombre hace a mano, que le quedan bien, puede llegar hasta una crisis global donde nada más las personas que son propietarias de un robot, de una empresa, pueden llegar a ser, digamos, que un poco más grandes económicamente. Así es. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando acerca de este tema, acerca de los robots, porque vamos a dar paso a nuestros amigos que nos están escribiendo en el chat. Vamos a ver qué nos tienen preparados nuestros amigos. Así es. Vamos primero a enviar un saludo a los que nos están viendo y escuchando. Arlet, Amaro en la 77, a Manuel en la 113, la 56, la 92 y una persona que ahí está todavía sin identificarse. Nos dice Maru de la 77, yo creo que como en todo no se debe abusar del uso de la tecnología, sea cual sea, en este caso de la robótica. Todo uso debe estar en equilibrio y nos dice de la técnica 56. De hecho, en las empresas, esta actividad de volver a realizar lo mal hecho son tiempos muertos que perjudican en la producción. Yo creo que en cualquier lugar, cuando tienes que… Y responde Maru, yo creo que en cualquier lugar, cuando tienes que repetir un trabajo que estuvo mal hecho, es un tiempo perdido, en donde bien se pudo aprovechar para hacer alguna otra actividad. Gracias por los comentarios que nos están dando en el chat y bueno, lo que nos quieren decir nuestros amigos es que el robot acelera los resultados o no detiene la producción en este caso. Pero bueno, yo les preguntaba hace un momento sobre si nosotros nos volvemos dependientes de la tecnología y bueno, puede sustituir esta tecnología a la actividad que realizan, pues a lo mejor 100, 100 personas, 200 personas y solamente lo hace una sola persona, un solo aparato. Bueno, también hay que pensar que por lo tanto, 100 personas que hacen trabajo y que están en su comida, o sea, la empresa sobresale y gana mucho económicamente, pero todas esas personas, como ha dicho Eduardo, que tal vez sean de bajos recursos, ya no pueden seguir avanzando en el mundo laboral que prácticamente ahorita está muy alto la globalización. Entonces, pues se quedan atrás y creo que perderían básicamente todo. Aparte, no hay nada como la mano humana, que es lo natural y pues lo bien hecho. Shani, ¿tú qué dices? Pues sí está en parte mal, porque como dicen mis compañeras, las personas pierden sus trabajos y a veces pierden mucho económicamente. Pero si estamos viendo que perdemos nuestro trabajo, ¿por qué no estudiamos un poco más, nos mejoramos, empezamos a ganar conocimientos y ayudamos a programar las máquinas que están haciendo los trabajos con los conocimientos que nosotros tenemos? Entonces, mi punto es que si van a programar una máquina para hacer algo que nosotros hacíamos, podemos ayudar para dar esos conocimientos que necesita la máquina para poder hacer todo lo que va a hacer o lo que va a suplir. Nos dice Shani que nos actualicemos y que no nos quedemos rezagados con lo que podamos hacer de las cosas manuales y que nosotros seamos los que programemos a los robots y nosotros seamos los que les demos las indicaciones y no esperar a que él haga nuestras funciones para ver nosotros de qué forma podemos cooperar. No, hay que actualizarnos. Pues sí, pero el humano es el que actualiza el robot y si el robot va haciendo cada vez más y más cosas, ¿qué va a hacer el humano? Nada más construir robots, pues no. ¿Nos vamos a saturar de robots en este planeta, Shani? No, porque se supone que nosotros los estamos haciendo, entonces como lo mencionaron, necesitamos buscar un equilibrio entre lo que estamos haciendo y lo que estamos programando que hagan los robots. Entonces, pues obviamente si no queremos un mundo lleno de robots, pues no vamos a hacer todos los robots que acaben con los trabajos de todos los humanos. Bueno, yo pienso que, pues sí, puede ser, ¿no? Pero digamos que el robot va a llegar a tal grado de que se nos van a acabar los recursos para fabricar más. Entonces, puede que los robots que ya están aquí puedan que se descompongan y ya no puedan funcionar. Entonces, el humano tendría que volver a aprender las cosas que hacía el robot y volverlas a hacerlas todas a mano hasta que por lo menos busquen un modo de volver a crear robots. Ok, pues vamos con más comentarios en el chat por ahí a ver qué tenemos. Dice la técnica 92, los demás robots y demás medios o dispositivos tecnológicos son para facilitarle la vida al ser humano, para realizar tareas que la humanidad no quiere o no puede realizar, pero la dependencia es el resultado del mal uso o uso irracional de estos dispositivos electrónicos. Pero este conflicto no lo generan los robots, lo generan los seres humanos. Así es, este conflicto, bueno, los robots, ¿qué culpa tienen? Realmente ellos, pues fueron creados por el hombre. La utilidad que nosotros le demos, bueno, es la que va a funcionar. Y bueno, lo que comentaban hace un momento, ¿no? Acerca de la sustitución de actividades y que, bueno, tampoco no nos vamos a llenar de robots en el planeta. Entonces, bueno, debe de haber un equilibrio como lo manejaba Shani. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Debe haber un equilibrio o no? Sí, sí debe haber un equilibrio. Y también con lo que dijeron de los trabajos, un humano no puede llegar a cierto nivel del mar, sumergirse. Y un robot sí, para, no sé, descubrir más cosas, también nos ayuda para mejorar también nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Los robots mejoran nuestra calidad de vida? Pues puede ser que en parte sí, porque, como dicen mis compañeros, que nos ayudan a, pues, no hacer tanto trabajo en sí. Pero creo que también tiene su lado, no sé, tal vez negativo, que en algún momento toda, toda la tecnología falla, este, sea o no perfecta, así la mejor, la más moderna, falla. Porque, pues, simplemente a lo mejor, este, no sé, la nueva tecnología y, este, no se ha probado antes, no saben cómo funciona. Entonces, este, pues, como decía Eduardo, puede llegar a explotar o simplemente a cometer uno, un error. Aunque sea uno, puede, este, perjudicar muchas cosas. Bueno, pero también el hombre comete errores, entonces, pues, es normal, a lo mejor, que el robot los cometa, porque el mismo humano es el que los provoca, el que lo programa. Exactamente, el humano tiene muchos errores, entonces, el plan de crear los robots fue aminorar esos errores, tener menos nivel de errores, pues, para que ya no cometa tantas cosas malas el hombre. Entonces, los errores que ustedes mencionan se aminoran porque el hombre ya sabe qué es lo que podría pasar y programa al robot para que eso justamente no pase. Ok, vamos a escuchar otro comentario que tenemos por ahí en el chat y, bueno, regresamos para seguir platicando acerca de los robots, porque ya el programa se está yendo muy rápido y, entonces, pues, hay que llegar a algunas conclusiones para ver si son aceptadas o no por los que nos están escuchando. Así es, aquí en el chat dan algunos ejemplos a favor de los robots y de su uso. Dice, por ejemplo, la técnica 56, en empresas que utilizan sustancias tóxicas, se puede uno auxiliar de un robot. Y dice Maru, los robots se utilizan para detectar bombas y no exponer al ser humano a este tipo de peligros. La 92 da otro ejemplo, dice, están los drones, que incluso los costos de este aparato son 60 veces menor que los de un helicóptero y se utilizan, por ejemplo, cuando se necesita una vista aérea, como en el control del tránsito vehicular. Muchas gracias por los comentarios y es cierto, bueno, los robots nos ayudan a diferentes cosas, pero también no pueden sustituir al ser humano. Bueno, es el razonamiento y, bueno, la sensibilidad que tiene hacia los demás, hacia las personas, de no afectar a terceras personas. Bueno, el ser humano, pues, es insistituible. Entonces, bueno, los robots sí nos ayudan, sí nos ayudan en bastantes cosas, en la medicina, en la industria, en diferentes actividades que realiza el ser humano. Pero bueno, entonces, para concluir, Shani, ¿con qué nos quedamos de este tema de los robots? Pues, yo opino que los robots son buenos, porque mientras nosotros sepamos cómo utilizarlos, vamos a seguir controlándolos y no va a pasar nada que no esté a nuestro alcance, a nuestro poder. Luis. Mis conclusiones son que los robots son buenos, porque nos facilitan más nuestros trabajos y, al fin, al cabo, nosotros los programamos para solo hacer eso y no, pues, no creo que lleguen a ser más que lo que nosotros, porque nosotros lo programamos. Ok, Fer. Bueno, yo pienso que los robots son buenos, porque, pues, nos pueden ayudar a muchas cosas. Obviamente, el ser humano jamás va a ser sustituido, porque, pues, si nosotros lo creamos, nosotros vamos a saber controlarlo. Y yo creo que es así, ¿no? Pues, los robots nos pueden ayudar a muchísimas cosas que el ser humano igual y puede hacer, pero con muchos riesgos. Y por aquí, Joshua. Pues, estaría mal, yo, pues, porque el robot, incluso eso es lo que quieren, tratar de sustituir al ser humano, lo cual es imposible. Y entonces, sí ayudan, pero, en mi opinión, no es algo muy bueno. No es algo bueno. Dana, a ver, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues, mis conclusiones son que toda la tecnología en sí, no solo los robots, tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, de que nos ayudan, sí, mucho, de que, como decían mis compañeros, llegan a profundidades que nosotros no podemos también, pero también tienen sus riesgos de que ellos, bueno, los creadores, poco a poco van tratando como que destruir la mano humana, que esa, también como decían ellos, es imposible de quitarse, pero en sí la tecnología falla, nosotros también fallamos y, pues, hay que aprender de nuestros errores para no volver a cometer los mismos. Ok, gracias. Lalo. Bueno, yo pienso que, digamos que el robot se está utilizando por ahora nada más para el entretenimiento, digamos que por lo menos la nueva pantalla que sacaron, que ya el control es con tu mano, mediante un sensor, cuando realmente no saben que lo que ahorita más necesitamos es, en primera, cuidar nuestro medio ambiente y, digamos que ayudar a mejorar, si no a, si no a ser más perezosos a las personas. Así es, pues ahí está el tema que, que desarrollaron y bueno, tenemos por ahí un último comentario en el chat. Pues sí, ya para terminar, les mandan muchas felicitaciones de la 92, nos dicen, saludos y felicitaciones a los alumnos participantes del Colegio América por su preparación y sus comentarios tan acertados. Maru nos dice, buen debate niños, felicidades. Y Manuel nos da su conclusión, él dice, la tecnología es necesaria para tener una mejor vida, eso es claro, en la medicina, por ejemplo. Bueno, así es y como dice nuestro amigo Manuel, bueno, la tecnología pues nos ayuda, nos ayuda al ser humano para realizar cosas que no podríamos realizar y bueno, esa es la opinión que tuvimos de los chicos del Colegio América y bueno, la mejor opinión, la mejor opinión, recuerden que es de usted, los invitamos para que siga estas transmisiones con las escuelas particulares que nosotros estamos abriendo en este ciclo escolar para todos ustedes, donde hemos abierto este espacio denominado Esto es Particular y les damos las gracias a ustedes chicos por habernos visitado el día de hoy y bueno, los invitamos para que continúen con estos tipos de temas y nos traigan muchos que discutir en este programa. Pero no se pueden ir todavía chicos, hasta que no me envíen saludos a quien ustedes quieran realizarlo. ¿A quién quieres mandar saludos Lalo? Bueno, yo principalmente quiero mandarle un saludo a toda mi familia y al salón de segundo B, que me pidió el favor, sí, los mandaba un saludo. Ok, Shani. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia también y a todos mis compañeros que se encuentran ahorita estudiando, me imagino. Ok, Dana, ¿a quién quieres enviar saludos? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a la maestra Nancy que está allá del otro lado y a mis compañeros y amigos que tengo una listota de saludos pero no creo que la pueda decir. No importa, saca el pergamino, tú no te preocupes. Bueno, los principales que me pidieron saludar fueron Andrea Arias, Eva González, Frida Moreno y ya. Y todos los demás, los de segundo A y los maestros. Ok, por acá Luis, ¿a quién quieres saludar? Yo quiero saludar a mi familia, bueno, a mis compañeros que siempre me hacen reír. Ok. Y pues a mis compañeros que están aquí conmigo y me acompañaron. Bueno. ¿Yosua? Yo a mi familia, a mis compañeros de primero A y primero B y a mi queridísima maestra Nancy. Ok, Fer. Bueno, yo a mi familia que posiblemente están en mi casa, a la maestra Nancy que fue la que nos dio la oportunidad de estar aquí, a mis compañeros de segundo B y segundo A y principalmente a mis mejores amigos Sarai Arias y a Germán. Ok, pues muchas gracias. Yo también quiero mandar saludos, por supuesto, al Colegio América que el día de hoy nos acompañó, a todo el personal directivo, profesores, administrativos, alumnos y padres de familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por permitir darnos las facilidades para que los chicos vengan aquí a nuestros foros, pues a presentar diferentes temas. Muchas gracias por estar aquí chicos y bueno, en nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando a través de la revista electrónica Estudía. Mi nombre es Germán Olivares y bueno, esto ha sido todo del programa Esto es Particular. Hasta la próxima. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Consejo de la Comunicación. Se suena secundaria técnica por la superación de México. ¡México, México! ¡Gracias!